Bebe un poco de agua. Me salió mucho en la cama. Por eso, bebe. Esta vieja no ha comido nada desde anoche. Es hora de comer. Ven, te tengo una sorpresa. Despacio. Voila. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está muy lindo. ¿Qué significa todo eso? Pues, significa lo que significa todo aquí. Lo que significó yo, este lugar. Todo lo creaste tú. Todo está en tu subconsciente. Todo esto es tu creación. Puede ser que tu subconsciente tenga hambre. Permíteme. No. No. Espera un momento. Falta un toque. Un toque especial. No me tardo. No. 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 Ahora sí, perfecto. Yo quiero hacer un brindis. Un brindis por nosotros. Por este recuerdo. Al fin y al cabo ya va a ser mi recuerdo. Y yo creo que me lo merezco. ¿Verdad? Vendemos por eso. Por nosotros. ¿Qué tal ese sabor? De lo mejor que yo he probado. Este recuerdo es de un viejo amigo mío. Un loco empresario que vivía obsesionado con los vinos. ¿Te gusta? ¿Entonces brindemos por tu amigo el empresario? Por mi amigo. ¿Por qué no tomaste? Necesito que te lo tomes todo. ¿Me quieres emborrachar? ¿Cuál es el lato? ¡Tómatelo! ¿Qué hiciste? ¿Qué duelo? ¿Qué duelo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿imerk1. ¡BRE Bible! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.